Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar el día de hoy acerca de la constipación fecal. Puede ser un estreñimiento bastante crónico. Igual se le puede llamar de esa manera estreñimiento, estamos más familiarizados. Pero bueno, también existe la situación crónica, la situación complicada, ¿no? Donde incluso pues hay constipación fecal severa, fuerte, ¿no? Bien, constipación o estreñimiento puede definirse como la retención anormal de materias fecales. O sea, que la eliminación de deposiciones están aumentadas de consistencia, causan molestia o dolor al paciente. Esto hay que considerarlo bastante bien, ¿no? De que la constipación, bueno, es una situación en donde las deposiciones están endurecidas, ¿no? Eso causa molestia, causa incómoda al paciente. Ahora bien, ¿cómo hay que considerar la constipación o el estreñimiento? Esto, pues es un síntoma secundario. O sea, que hay que poner atención, ¿no? Yo estoy percibiendo un síntoma, un signo, pues, porque miro las heces endurecidas. Un signo y un síntoma, o un conjunto de síntomas que tengo que analizar, ¿no? Porque obviamente esto no es una enfermedad como tal, sino que es un aviso. Es una manera en que el cuerpo está alertando de que hay complicaciones. Puede ser en el sistema hepatobiliar, incluso en el sistema nervioso. También en el sistema digestivo. Es lo que hay que atender, ¿no? Para que de esta manera desaparezca fácilmente este problema, ¿no? La constipación fecal, el estreñimiento. Bien, la frecuencia, pues, es variable, ¿no? Puede ser una vez al día o más. O bien esto puede ocurrir, la deposición, cada dos o más días. Bueno, más sencillo es hablar de las deposiciones con consistencia normal. Porque si la persona, pues, a veces consume alimentos con fibra. A veces muy abundante, a veces poca fibra. O los alimentos, pues, son suaves, ¿no? Frutas, verduras. Entonces, hablar de una regularidad estricta, pues, no podemos. Sin embargo, podemos determinar, En base a la consistencia de las heces. Que sean duras, pues, ya estamos hablando De una situación en la cual Ya hay una alteración. Ya no está transitando el contenido digestivo de manera apropiada. Sino que hay una retención, ¿no? Y bueno, pues, eso no es correcto. Porque En cada etapa Van transitando el contenido digestivo. Y si de pronto se detiene Claro, en cada etapa hay absorción. Entonces, si Se detiene, pues, sigue absorbiendo El organismo. Por lo tanto, pues Absorbe todo el agua Que le da consistencia dura a las heces. Y bueno, pues, sigue absorbiendo Ya materiales que son No son provechosos para el organismo. Más bien lo empiezan a intoxicar, ¿no? Porque se vuelven tóxicos esos materiales. El organismo no los está necesitando. Sin embargo Como el proceso está detenido Del tránsito intestinal No está caminando Pues que a lo que sucede Se sigue absorbiendo y absorbiendo Ya materiales que no Son de utilidad. Que por lo tanto no son de utilidad Se dice Que están demás Que están intoxicando. Bien, eso es lo que hay que Atender, ¿no? Que no estemos absorbiendo Contenido Inapropiado Inecesario De las propias heces Bien Pues sí Desde que nace uno Pues varía El tiempo La frecuencia En la cual pues uno Debe ir a obrar Pero bueno Por ejemplo Los recién nacidos O los lactantes Alimentados con pecho materno Aun cuando puedan pasar En ocasiones Varios días Entre una evacuación Y otra Su deposición Es siempre fluida Tiene las características Típicas, ¿no? Color amarillo A veces emisión explosiva Pues también, ¿no? El problema es cuando Las heces son duras Que hay dificultad Para obrar Porque hay Afectaciones, ¿no? Entonces Pues la edad No propiamente Podemos decir Que es un determinante O un factor Porque hay variabilidad ¿No? La dieta sí, ¿no? Porque hay dietas Enricas en fibra Las dietas ricas en fibra Pues se recomienda siempre, ¿no? Producen deposiciones Más frecuentes Más blandas El tiempo De tránsito intestinal Pues es más breve Más corto También la fibra dietética Incluye En las deposiciones Esa consistencia Normal Que le llamamos ¿No? O sea Las dietas Ricas en fibra Producen deposiciones blandas Ahora, por el contrario, ¿no? Las deposiciones Duras y secas Son características De la dieta Con escaso Contenido en fibra De ahí Vamos a partir Entonces, ¿no? En cuanto a la consistencia Para determinar Si la persona Tiene estreñimiento Constipación O está bien ¿No? Bueno, al ser un signo Un aviso Pues entonces Tenemos que ver Que puede estar En compromiso ¿No? En este caso Pues La digestión Ya por sí Ya es incorrecta ¿No? Ya Los movimientos Peristálticos Los movimientos De desplazamiento Del contenido alimenticio Están mostrando fallas ¿No? Quizás es porque La persona está Bastante nerviosa Bastante tensa Entonces Pues eso Paraliza el intestino Está asustada De espantar Tiene una preocupación Entonces Eso detiene Definitivamente La digestión Eso es un estado De emocional Que Aterriza Finalmente En la regularidad De la digestión De estreñimiento O bien También se encuentra Congestionado El hígado No está trabajando Eficientemente Por lo mismo De que está Congestionado De que no Lo hemos atendido Eso provoca Estrellimiento Y así Podemos encontrar Hay situaciones En las cuales Pues hay estreñimiento A consecuencia De otro padecer Pero vamos a resolverlo Utilizando Una muy buena Fórmula Entonces En resumen Podemos decir Que para que se produzcan Evacuaciones Normales Pues hay que cumplir Varias condiciones Debe existir Un volumen adecuado De materia fecal Esto es para que Estimule la actividad Propulsiva Del colon y el recto Hay que aumentar La dieta En la alimentación Porque ya vimos Que le da Mayor consistencia Y esto es lo que Necesitamos Para poder Activar La mecánica Propulsiva Del colon y el recto Y entonces Poder obrar Entonces Pues aquí Tenemos que elaborar Ya nuestra fórmula Ya tenemos Los antecedentes Una constipación Aguda Por ejemplo Porque puede ser Aguda O puede ser crónica Tenemos que analizar Los cambios bruscos En el hábito De alimentación Que es lo que comimos Que es lo que estamos Nosotros consumiendo También si no estoy enfermo No tengo una Enfermedad Digamos que me produzca Fiebre Alguna infección O algo O bien si no Recibo alguna Intervención quirúrgica Una operación De algo Eso altera Desde luego La funcionalidad Del sistema digestivo Y por lo tanto La consistencia De las heces También Hay que ver si Estoy tomando Líquidos Bueno agua Que a veces Lo que hacemos Se nos olvida O no nos gusta El sabor Que tiene El agua Bueno sabemos Que no tiene sabor Pero A nuestro paladar La situación Empeora Porque estamos Acostumbrados A consumir Bebidas Que tienen Azúcar Entonces pues No No le encontramos Nada grato A tomar agua Natural Agua de manantial O agua Purificada Y lo que necesitamos Porque de lo contrario Pues es entendible Que las heces No van a estar blandas Si no secas Porque estamos Cursando por una deshidratación Entonces hay que tomar Suficiente líquido Bueno suficiente agua Ahora también puede ser Que tenga yo Lo que se llama Pérdidas hídricas O sea que esté yo Con vómito Con diarrea Con fiebre Si porque a veces Estamos platicando Acerca de Extrañimiento Pero luego Cuando tenemos Una irritación intestinal Un colon nervioso Pues tenemos Diarrea Y tenemos Extrañimiento Según Nuestro estado De ánimo Nos puede provocar Un disgusto Nos puede provocar Diarrea Una preocupación Nos puede provocar Extrañimiento Y entonces tenemos Cambios En la digestión Relacionados Con nuestro estado De ánimo Entonces puede ser Que hayamos tenido Diarrea Entonces nos Deshidratamos Cuando estamos Deshidratados Entonces Aparece la Consistencia Seca De las heces Entonces hay que Analizar también eso ¿No? Si no hay También lesiones ¿No? También hay lesiones Se llaman fisuras O erosiones Eso produce Mucho dolor Eso es cuando Ocurre El tipo de lesiones En la región Anorectal Entonces la persona Pues constipada Pues tiene problemas En el tono Rectal Entonces lo que hace La persona A veces Prefiere No ir al baño Aguantarse Las ganas Contando Experimentar Ese dolor Por las fisuras Fisuras Anales Entonces Así es como La persona Va convirtiéndose Posteriormente En una persona Con constipación Crónica Y no va a mejorar La persona Mientras no cicatrice La fisura Entonces aquí Es muy importante Entonces Agregar fibra A nuestra formulación Si plantas Contienen Fibra Generalmente Existen Productos Musilaginosos Acciones terapéuticas Musilaginosas Es muy importante Agregarlas Porque de esta manera Pues El musílago Es como un gel Entonces Cuando la persona Está Con sequedad Ese tipo de gel Desinflama Protege Y permite que Se deslicen Las heces Sin que Queden atoradas Sin que queden Atrincadas Entonces Hay que agregar Musílago A la formulación Hay que agregar Fibra Hay que Tonificar El intestino Completamente Hay que utilizar Una planta Que sea un tónico Eficiente A veces Hay sangrado Así hay que Tener mucho cuidado Con el sangrado Igual Por las fisuras Las lesiones Porque las heces Pues van lesionando Cuando están endurecidas Y así es como Vamos a ir avanzando ¿No? En nuestro tratamiento Porque no tiene caso Que únicamente Estemos Digamos Haciendo Con laxantes Pues que haya Diarrea Que haya Eces Acuosas No No es el Asunto ¿No? Realmente De propósito Cuando uno Se entera De que tiene Extrañimiento Otra vez Pues ir al baño Y ver las heces Endurecidas O que cuesta Trabajo Mucho esfuerzo Defecar Bueno Bueno pues entonces Hay que hacer Una fórmula Porque no está ahí El problema El problema No es la consistencia Ese es el aviso Entonces tenemos que ver Que nuestro hígado Nuestro sistema Hepatobiliar Esté funcionando bien Que también El intestino Pues esté Desinflamado Tenemos que ver Que nuestro estado De ánimo También sea calmo Sea tranquilo Sea equilibrado Y esto es Por lo cual Hacemos Una formulación Con distintas plantas Cada uno Tiene su misión Su propósito Así la intención De una formulación Nerval De una fórmula Efectiva Pues consiste En agregar Las plantas Que No tienen Como misión Laxar Sino tienen Como misión Atender Las causas Las raíces Las razones Por las cuales Hay distraimiento Y bueno También Atender de inmediato Que las heces Pueden Transitar Con mayor facilidad Agregando Lo que estaba Haciendo falta Musílagos Fibra Y desinflamar Bien Vamos al corte Regresamos Bien Estamos platicando De constipación fecal O extrañimiento Bueno Hoy en día Hay extrañimiento crónico Más que nada Y es lo que hay que atender Un extrañimiento Que ya No ha logrado Resolverse Ya Ha pasado tiempo Y la persona Pues no ha Logrado pocos resultados Con lo que ha utilizado Necesitamos ya resolverlo Si estamos platicando De la falta de fibra En la dieta Correcto Pero otras veces El extrañimiento Está relacionado Con diferentes Padecimientos Que padece la persona Por ejemplo Es un síntoma frecuente En pacientes Con diabetes O en pacientes Con enfermedad De tiroides Si está mal Esta glándula Definitivamente La persona Puede padecer De estreñimiento Habrá que Atender directamente Eso No logramos Nada más Laxando a la persona Pues si tiene diabetes Habrá que atender También Los efectos nocivos De la diabetes Colaterales Ahora también Pueden Producir Estreñimiento Algunos medicamentos Que se utilizan Para tratar el dolor Algunos medicamentos Que se utilizan También para Tratar la depresión Algunos medicamentos Que se utilizan También para Enfermedades Del corazón Aquí hay que Tener cuidado Cuando Por causa Del estreñimiento Hay dolor Excesivo Sangre La deposición También O bien Cuando la persona Está perdiendo De peso Se tiene que atender Porque más adelante Si no Pudiera complicarse Con un tumor Un tumor En el intestino Por estar siempre Inflamado Por estar incorrecto Los laxantes químicos Lo que hacen Es irritar Para que de esta manera Pues dé como diarrea ¿No? Que provoque Ese tipo de consistencia En las heces Pero el precio Es inflamar el intestino No hay que inflamar En el intestino Porque de lo contrario Más adelante Lo estamos Agrediendo En demasía Que vamos a perder El revestimiento La mucosa La protección Y cuando se pierde La protección Que es la mucosa El recubrimiento Pues empiezan Úlceras Y una ulcera Y una ulcera Es peligrosa Porque puede Ocasionar Una perforación Una perforación Al intestino Que muchas de las veces Es fatal Bien ¿Qué podemos hacer Nosotros también? Vamos a utilizar Nuestras plantas Claro Este recurso Tan excelente Esta combinación Que vamos a elaborar Pero también Tenemos que Participar nosotros No solamente Mandar por adelante Las plantas Y a ver ¿Qué hacen? No Hay que coayuvar Hay que ayudar En este tratamiento Que Pues las personas Lo saben Es totalmente Incómodo Y es muy peligroso Porque pues Se cronifica Y después Para resolver Tenemos que resolver Bastantes cosas Bueno Hay que acostumarnos A beber Líquido Bueno Agua Siempre mejor Le corrijo Porque cuando digo Líquido Piensan las personas Que estamos incluyendo Los refrescos La cerveza El vino No Nada de eso Agua natural Agua de manantial O agua purificada Bien Entonces hay que tomar Líquidos Entre 3 y 5 Vasos Extras De agua Por día Se ha secado Un poco más Especialmente Por las mañanas Nos dicen que Nuestra cuota De líquidos Es de 2 litros Así es de que Como mínimo Litro y medio Hay que agregar A la dieta Frutas que contengan piel O sea Verduras Preferentemente Crudas Y alimentos Ricos en fibra O sea Hortalizas Hay que comer Despacio Hay que masticar Bien los alimentos Y sobre todo Caminar Miren esto Es muy importante Está relacionado Con Ir a obrar El caminar Como que se activa La mecánica Los movimientos Peristáticos Reciben el aviso Cuando uno empieza A caminar Ayuda bastante Siempre después De comer Cuando se pueda Pues es bueno Caminar Y si no A la hora que O se tenga Tiempo disponible Pero puede Debe ser diariamente El tiempo varía ¿No? Pero Mínimo 30 minutos Diarios ¿Eh? No de vez en cuando No digo Los guardo Para el domingo Y camino La suma De todos los días No, no es el mismo Provecho Debe ser Todos los días 30 minutos Ah, importante ¿No? No es que sea Una ceremonia Pero sí es muy importante Que cuando vaya al baño Esté tranquilo Que no le interrumpan O sea En la calle En los restaurantes En los cines La verdad Es una mala idea Mal lugar Para ir al baño ¿Por qué razón? Porque pues Está uno con la sensación De que van a tocar Que van a empujar Que está uno Pues ahí Ocupando demasiado tiempo Entonces por favor Tiene que buscar Hacerlo Pues sí En su casa ¿No? Tranquilo Bueno Es que sí es importante Porque uno se estresa Tremendo Y entonces Mucha gente Tiene ese problema Está ulcerada Como consecuencia Porque no No tiene seriedad Para ir al baño Vamos a decirlo De esta manera Acude a Donde se pueda Incluso a públicos Que la verdad Pues sabemos Que es un tormento Tremendo Entrar a ese tipo De baños Donde todo mundo Entra pagando Pero pues Están atroces ¿No? Bueno Esto podría servirle Bien Vamos a escuchar Así no Que nos diga Si hay algún compuesto Algún tratamiento Que nos pueda Favorecer Y que tenga Las diferentes plantas Que vamos a requerir Las diferentes acciones Terapéuticas Que voy a ocupar Pues para atender Este problema Que se presenta Y sabemos que es sistémico ¿No? Que tiene Realmente muchos factores Le llamamos multifactorial ¿Por qué tengo extrañimiento? Bueno Pues analizo Y entonces Si alguien ya analizó Pues que nos lo digan ¿No? Para que nos dé un tratamiento Con varias plantas Que esté funcionando Efectivamente Ya desde hace tiempo Para estar seguros De que su efectividad Ha resistido las pruebas Pues que Con el tiempo Se van dando Adelante Te escuchamos Bienvenido Gracias Rodrigo Por la invitación Y por supuesto Que hay un compuesto Vegetal ¿Verdad? Son diferentes plantas Que conforman Una fórmula magistral Ya comprobada Ya utilizada Muchísimo En nuestro país Y que es utilizado Especialmente Para la atención Del sistema digestivo Pero En su totalidad Al 100% Ese compuesto vegetal Se llama Te zapoteco Así se le llama En nombre del pueblo originario Que conocía ya Perfectamente Las plantas medicinales Que componen A este compuesto El te zapoteco Y que precisamente Cuida todos los aspectos De la digestión Cuando uno presenta Mucha dificultad Para digerir Para aprovechar Los alimentos Pero imagínese Desde que uno Tiene el apetito ¿Verdad? Desde allí Comienza la digestión La persona Que tiene un apetito Irregular Por supuesto Su digestión Va a ser irregular Puede ser Que la persona No tenga apetito En lo absoluto O puede ser Que tenga un apetito Incontrolable Quisiera estar comiendo Todo el día Se tiene que Moderar Ese apetito Al comer La cantidad Adecuada De alimento Es muy importante Es también Parte de una buena Digestión La cantidad Y la calidad Por supuesto En algunas ocasiones Son las mismas emociones Las que trastornan El apetito Una depresión Una tristeza Muy grande El sentimiento De fracaso Puede ocasionar En la persona La falta de apetito O al contrario Una persona Corajuda Una persona Con mucho Estrés Mucho sentimiento Entripado Decimos Mucha ansiedad Puede tener Un apetito Insaciable Y bueno Fabrica Mucho líquido Biliar Y eso es lo que Le causa Que el apetito Es incontrolable Aquí no nos Tenemos que Preocupar Porque el Te zapoteco Ya considera También al sistema Nervioso central Porque es parte Va muy ligado Con el sistema Digestivo El te zapoteco Tiene esa bondad De atender De regular El apetito Desde la causa Desde la raíz Contienen plantas Medicinales Que favorecen Que armonizan Que regulan Las emociones Si Nos hace sentir Mejor Relajados Tranquilos Nos da esa sensación De bienestar Con eso Logramos regular El apetito Pero también Regular Que otra cosa El sueño Muy importante Si usted no duerme Bien La digestión No va a ser Correcta ¿Por qué? Porque hay mucha Alteración del sistema Nervioso central Que es el que regula El movimiento digestivo ¿Verdad? Hay que regular Entonces con te zapoteco También el sueño Regulamos el carácter También Muy importante Regular la digestión En general Y entonces El te zapoteco Lo tomamos Como un regulador Nos permite Que todo el trabajo Que se da En el cuerpo Que se lleva a cabo En el cuerpo Se lleva a cabo De manera correcta Y eso se refleja De inmediato En una buena digestión La persona Se siente más ligera Se siente con más energía ¿Verdad? Se da cuenta Que está aprovechando Correctamente Los nutrientes De ese alimento Que está consumiendo Ahora Las personas Que tienen la boca Siempre reseca ¿Verdad? No lubrican En el cuerpo No hay salivación Que importante Salivar bien Cuando estamos Comiendo Cuando estamos Consumiendo alimentos Desde allí Comienza la digestión El masticar bien El mezclar el alimento Con la saliva Que ya está digiriendo Desde ese mismo momento Desde ese instante Y ya está usted Realizando una digestión Entonces Los que no fabrican Tampoco mucosa gástrica Esa protección En el tubo digestivo Si no se tiene Esa protección Lógicamente Se va a presentar La inflamación La molestia Una digestión Muy lenta Muy pesada Y eso lo podemos Mejorar muchísimo Al consumir Te zapoteco ¿Verdad? Estimula Que el tubo digestivo Esté lubricado Esté protegido Esté en movimiento Para que ese alimento No se atore No se detenga Hay algunas glándulas También que participan En la digestión En el metabolismo De los alimentos El hígado Es una de esas glándulas El páncreas Muy importante Y lo bueno Del te zapoteco Es que también Estimula Y fortalece Al hígado Estimula Y fortalece Al páncreas Da mucha fuerza También a los intestinos Al estómago A los esfínteres ¿Verdad? Las personas Que sufren De hernia yatal De reflujo Se les regresa El alimento Hacia la boca Y eso causa Mucha tos Mucha quemazón Mucha molestia Incluso caries Ese tipo de personas Siempre tienen La lengua Muy escaldada Ya los sabores Ya no los identifica Con claridad Tiene que ponerle Mucho azúcar Mucha sal Mucho picante Para que el alimento Tenga un sabor Porque ya la lengua Está tan dañada Que no identifica Correctamente El sabor De los alimentos Y por supuesto Al exagerar En condimentos Al exagerar En sal Al exagerar En azúcar La digestión La digestión Se descompone Tenemos entonces Que favorecer A la digestión Que esté bien Lubricada Que el estómago El intestino Estén bien Desinflamados Porque es muy común Problemas de gastritis Problemas de colitis Problemas de esofagitis Todo eso Lo podemos nosotros Atender Con el té Zapoteco Es un té Que regula Es un té Que desinflama Es un té Que también Permite Que los nutrientes Se absorban Mucho mejor Para que ese alimento Que usted consume Sea efectivo Y aproveche Los minerales Los aminoácidos Las proteínas Que su alimento Cumpla con el objetivo De nutrirlo ¿Cuántas personas Vemos que consumen Demasiado alimento Pero encontramos Que ya tiene Sobrepeso Tiene obesidad Y aún así Presenta anemia Presenta falta De nutrientes Falta de vitaminas Porque una digestión Lenta Una constipación No puede absorber Al 100% Pues todos Los nutrientes Del alimento Tenemos primero Que limpiar Desbloquear Destapar Estimular A la lubricación Desinflamación Y al correcto Funcionamiento Todo eso Lo vamos a encontrar Todas esas acciones Terapéuticas Las contiene El té Zapoteco Rodrigo Bien Vamos al corte Regresamos Bien Si usted Necesita alguna Fórmula Con gusto Llámenos La elaboramos Y bueno Ya una vez lista Se la vamos a mandar Por correo electrónico ¿A cuál correo electrónico? Al que usted Nos proporciona Por lo tanto Si usted Necesita una fórmula Vamos a agradecer Bastante Que también Nos proporcione Un correo electrónico ¿A dónde enviarla Una vez terminada? Una vez elaborada Nuestra fórmula Que elaboramos En el transcurso Del programa La fórmula Del día La colocamos Directamente En nuestra página Para que usted Ahí La encuentre Disponible Incluso A través del sistema En la página Usted pueda Reemviar a alguien Que no tenga fórmula Y que usted Quiera favorecer Mandándole alguna O bien Usted puede adquirir Su fórmula En la tienda En línea Para que le llegue Hasta su casa Directamente Hasta las puertas De su hogar O bien También puede enviarle Una fórmula Ya adquirida A alguna persona Cercana A un familiar A un conocido Para que empiece Su tratamiento De una vez La página Para que usted Nos visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos Que también puede Comunicarse A través de Twitter Arroba la voz Guión bajo del ángel O a través de Facebook El ángel de tu salud México Bueno Vamos a aprovechar Para mencionar A nuestros patrocinadores Tienda autorizada En Ixtapalapa Esto es en la ciudad De México En Ixtapalapa En la calle Enrique Corona Número 14 Casi esquina Con la avenida Hermita Ixtapalapa Y a pocos pasos Y espaldas De la estación Del metro Ixtapalapa Teléfono para informes Anotamos 55 56 32 92 92 58 55 56 32 92 58 La atención es De lunes a sábado En Xochimilco En la avenida Morelos Número 128 Local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada De Morelos Y calle Y a dos cuadras De la estación Del tren Ingebre Estación Xochimilco Y a dos cuadras Del mercado principal Vamos a anotar El número telefónico Para informes 55 56 41 95 68 55 56 51 95 68 En la Ciudad de México También En Circunvalación En la Merced La dirección Abre el anillo de Circunvalación Número 1016 Letra A Colonia Merced Barbuena Acerca del metro Estación Merced A cuadra y media Teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 En Zumpango Estado de México Plaza Juárez Número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre calle Emilia José María Morelos Frente al palacio Municipal Cruzando el parque Junto a la parroquia De la purísima Concepción Anotamos el número Telefónico para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en el centro Cultural Telmex Ciudad de México Está ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 19 Locales 45 y 46 Frente al área de alimentos Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Entre Poli y Guaymas Centro Cultural Telmex A un lado de la estación Del metro de estación Cuauhtémoc Le doy el teléfono Para que pida informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Ahora tienda ubicada Ahora tienda ubicada En el paradero Zapata Paradero del metro Zapata Es en la avenida Universidad Número 790 Sotano 1 local 13 Paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac Teléfono vamos a anotarlo Para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien Son nuestros patrocinadores Ahora Elaboremos la fórmula En base a nuestro tema del día Constipación fecal O estreñimiento que puede ser crónico Bueno pues entonces Veamos Cómo identificar Cuando hay este padecimiento Esta situación Bueno hay retención anormal De materias fecales Eliminación de deposiciones Aumentadas de consistencia Que causan molestia Que causan dolor al paciente Las evocaciones son dolorosas Que incluso provocan Retención Voluntaria para evitar el dolor Eso significa que Prefieren ir al baño Para no sentir dolor Pero eso afecta peor La eliminación de Deposiciones grandes y duras Puede provocar fisuras anales Que claro se manifiestan Clínicamente por dolor Y sangramiento anal Se produce también Escurrimiento fecal involuntario Por lo mismo Distensión del recto Pérdida de sensibilidad rectal Y pérdida de la sensibilidad O deseo de desvecar Bueno vamos a utilizar Nuestra formulación Para atender esto De eficiente manera Té zapoteco Té zapoteco Tianguis Magnolia de huerto Alga espiralice estandarizada Sena vaina O sea vaina de sena O coxote Nuevamente voy a mencionarla Té zapoteco Té zapoteco Tianguis Magnolia de huerto Alga espiralice estandarizada Vaina sena O coxote Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Tres veces al día Cápsulas Salmón Aceite de salmón Arginina con zinc Avena con lecitina Chitosan Nuevamente Aceite de salmón Arginina con zinc Avena con lecitina Chitosan Una de cada una Se toma antes de cada alimento El suplemento El erixe del día Coadyuva con la fórmula Que estoy mencionando Pero también es para Fortalecer el sistema inmune Tonificar el intestino Fortalecer los nervios Y también para Sistema hepatobiliar Se llama elixir con Fruto de jovo Es un fruto Tiene buen sabor Por lo mismo que es un fruto Grato Sabroso Bueno Elixir Fruto de jovo Clave 18-18 Clave 18-18 Toma un vasito dosificador A levantarme Y otro vasito dosificador Antes de acostarme Si se toma dos veces al día Un vasito a levantarse Y otro antes de acostarse Diariamente Esa es la fórmula Vamos al corte Regresamos Bien vamos a dar Fórmulas cervales A las personas que nos llaman Vía telefónica Les hacemos sus fórmulas Claro Con muchísimo gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Mi nombre Laurentino Sánchez Valle Bueno A sus órdenes Mire Ya les Soy diabético De hace Mucho tiempo Sí De un tiempo De unos De un tiempo para acá Ahorita Más o menos Alrededor de unos Tres meses Sí Me Veo Todo borroso O sea Me ha perecido Mala vista Se me ha Se me ha Sí He consultado Con oftalmólogos Y me han dicho Que es mal De Regina Y cataratas Sí Tuve también Mal de dentina Y cataratas Tuve ellos O sea Ellos me dijeron Que según El derramamiento De retina Y también Tengo cataratas ¿Qué más? Y también Tengo cataratas Entonces Este Sí Pues yo veo Todavía todo borroso Y ya no alcanzo A ver a distancia Y ya digamos A unos A unos metros Tan apenas Y alcanzo a ver Comprendo ¿Qué más tiene? Ya no veo Le digo que soy diabético O sea Yo he consultado Con 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 El de los riñones El especialista De los riñones Sí Y ya me dijo Que también Que ya necesitaba yo La hemodiálisis Hace Para Hace como Cuatro Como cuatro o cinco meses Que me dijo Que ya necesitaba yo La hemodiálisis Pero con Ahorita Él Creo que Mi hermano El que tengo Familiar en médico Creo que me dijo Que Creo que Usted Creo que Le está preparando No sé Si es usted El doctor Que le está Dando unos Preparados Para que yo Me lleve Un usted Y en lugar De la hemodiálisis Si Le hago una fórmula Yo lo que hago Es hacer fórmulas Para que la persona Pues atienda Sus patecimientos Utilizando el hermolar Y los suplementos Es lo que voy a hacer Con usted ¿Qué edad tiene? Tengo 58 años cumplidos ¿Cuánto pesa? 63 kilos ¿Su estatura? Uno de Uno de 64 Bueno Vamos a hacer la fórmula Para buscar Que nos siga causando Tantos daños A la diabetes Porque ya le dañó La vista Y le está dañando También El área renal Vamos a buscar Que regeneremos Utilizamos nuestras fórmulas Así que iniciamos Utilizamos lo siguiente Utilizamos Vamos a ver Que plantas ¿Verdad? Para que Tengamos buenos resultados Excelentes resultados Entonces vamos Vamos anotando Lo siguiente Utilizamos Palos Palosanto Albaca Común Baraima Utilizamos también Hojas de guayabo Vamos a buscar Más plantas Cardo rojo Lo agregamos también Hierba del ángel Así es de que Pues esta es la fórmula Que lleva Palosanto Albaca Baraima Hoja de guayabo Cardo rojo Hierba del ángel Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma como Agua de uso Ahora suplementos Utilizamos Aceite de semillas De calabaza Utilizamos aceite Digo de bacalao Espirulina También Agregamos Espirulina Cetonas de frambuesa Con vitamina B3 Entonces fue lo siguiente Aceite de semilla De calabaza Aceite de hígado De bacalao Espirulina Cetonas de frambuesa Con vitamina B3 Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Doctor Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Te escucho Háblame fuerte Con Juana Magdalena Montiel Pérez Bueno A tus órdenes Adelante Te escucho Mire doctor Me siento mal De todo lo que se acaba De mencionar Bueno Dime tus propios síntomas Yo no Yo iba Al baño Y no puedo hacer Perdón Nomás hago Pins Bueno ¿Qué más? Me duele Mi mano Izquierda ¿Qué tienes en tu mano? No está La muñeca De la mano Sí ¿Qué tienes ahí? Mi oído El derecho Ajá Pero veo diciendo Los daños Que tienes Me duele Mucho Y parece Que se me va Que ver algo Por dentro Doctor Sí Peme narrando ¿Qué más sientes? Creo que Eso Pues todo Cuando soy diabética No soy Intertencia No No tengo Nada de eso Bueno Ahora hacemos la fórmula Vamos a hacerla Utilizamos lo siguiente Utilizamos caña Fístula Luego Chabura común Utilizamos también Aguardientillo Timbre 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 Juliana Chuca Fue así entonces Caña Caña fístula Chabura común Aguardientillo Timbre Juliana Chuca Mezclamos Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma Antes de cada alimento Ahora cápsulas Utilizamos Prolina con coral Glucosamina Eufrasia Sangregado Menciono otra vez Prolina con coral Glucosamina Eufrasia Sangre de drago Pues de estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Bien Ahí estuvimos platicando Acerca De un compuesto Son varias plantas Son plantas De la región De donde está Etnia Pues Habita ¿No? Entonces es bueno Saber de la cultura Zapoteca Se autodenominan Ellos mismos Gente que proviene De las nubes Entonces gente Con mucho conocimiento Entonces Su localización Es en el ritmo De Tehuantepec La parte más angosta De la república mexicana En el estado de Oaxaca Está conformado Por los distritos De Juchitán Y Tehuantepec Bueno Allá está esta gente Y entonces Esas plantas Pues por allá se dan Y Son creadores Desde hace 500 años Que se tiene conocimiento De que Se ha utilizado Este compuesto De la cultura Zapoteca Se dice Tezapoteco Entonces Imagínense Desde hace Cuanto se utiliza Y da buen resultado Siempre Ese estupendo El resultado Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Si no hay muchas Gracias por tu participación Como siempre Es un placer Me despido Con una frase De Lewis Hay cosas Mucho mejores Delante de nosotros Que aquellas Que hemos dejado Atrás Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación